Continuamos con la gran obra de la reina del cielo en el reino de la divina voluntad. Mamita María, soy toda tuya, reina mía y madre mía, y todo lo que tengo es tuyo. Santa María, madre de Dios y nuestra, te coronamos como reina de nuestra familia. Amén. Y después de ese santo rosario, de haberte coronado como esa reina del cielo, como esa madre hermosa, preciosa y bondadosa, que siempre está allí cubriéndonos con su santo velo. Continuamos hoy en el día 17 de ese gran tesoro, esa gran obra de la reina del cielo en el reino de la divina voluntad. Iniciamos. Oración a la reina del cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti, la gracia más grande que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, soberana reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino. Y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad. Tú me harás de mamá, y como a mi mamá, te entrego mi voluntad, para que me la cambies por la divina voluntad, y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender que significa voluntad de Dios. Día 17 La reina del cielo en el reino de la divina voluntad. Las puertas del cielo se abren. El sol del verbo eterno se pone a la espía. Envía a sus ángeles para avisar a la Virgen que la hora de Dios ha llegado. El alma, a su mamá celestial. Mamá santa, heme aquí de nuevo sobre tus rodillas. Soy tu hija. Quiero que pongas en mi boca el alimento de tu palabra dulcísima, que me lleva el bálsamo para sanarme las heridas de mi mísera voluntad humana. Mamá mía, háblame. Desciendan tus potentes palabras en mi corazón. Y formen una nueva creación para formar el germen de la divina voluntad en mi alma. Lección de la soberana reina. Hija queridísima, es propiamente esta la finalidad que amo tanto. El hacerte oír los arcanos celestiales del fíat divino y los portentos que puede obrar donde mi voluntad reina completamente. Y el gran mal de quien se hace dominar por el querer humano. A fin de que tú ames mi voluntad para hacerla formar su trono en ti. Y aborrezcas tu querer para hacerle tu voluntad el escabel del querer divino. Tiendo la sacrificada a sus pies divinos. Ahora, hija mía, escúchame. Yo continuaba mi vida en Nazaret. El fíat divino continuaba extendiéndose en mí su reino. Para ello se servía de los más pequeños actos míos, incluso de los más indiferentes. Porque era mantener el orden de la pequeña casita, encender el fuego, barrer y todos aquellos servicios que se acostumbraban en las familias. Para hacerme sentir su vida palpitante en el fuego, en el agua, en el alimento, en el aire que respiraba, en todo. E invistiéndolos formaba sobre mis pequeños actos mares de luz, de gracia, de santidad. Porque donde reina el divino querer, tiene la potencia de formar de las pequeñas naderías. Nuevos cielos de belleza encantadora. Porque él, siendo inmenso, no sabe hacer cosas pequeñas, sino que con su potencia da valor a las pequeñeces. Y de ellas forma las cosas más grandes, de dejar atónitos cielos y tierra. Todo es santo, todo es sagrado para quien vive de divina voluntad. Ahora, hija de mi corazón, préstame atención y escúchame. Unos cuantos días antes del descenso del verbo sobre la tierra, yo veía el cielo abierto y el sol del verbo divino a sus puertas. Como para mirar sobre de quién debía emprender su vuelo. Para volverse celestial prisionero de una criatura. Oh, cómo era bello verlo a las puertas del cielo. Como vigilando y espiando a la afortunada criatura que debía albergar a su creador. Y a la Trinidad Sacrosanta, observando la tierra no más extraña a ella. Porque estaba la pequeña María, que poseyendo la divina voluntad, había formado el reino divino donde podía descender seguro. Como en su propia habitación, en la que encontraba el cielo y los tantos soles de tantos actos de voluntad divina hechos en mi alma. La divinidad regurgitó de amor y se quitó el manto de justicia desde que tantos siglos había tenido con las criaturas y se cubrió con el manto de misericordia infinita. Y decretaron entre ellos el descendimiento del verbo y están en acto de hacer sonar la hora del cumplimiento. A este sonido, cielo y tierra quedan estupefactos y se pusieron atentos para ser espectadores de un exceso de amor tan grande y de un prodigio tan inaudito. Tu mamá se sentía incendiada de amor y haciendo eco al amor de mi Creador, quería formar un solo mar de amor a fin de que descendiera en él el verbo. Mis plegarias eran incesantes. Mientras oraba en mi habitación, un ángel viene mandado del cielo como mensajero del gran rey. Se me pone delante e inclinándose me saludó. Ave, oh María, reina nuestra, el fiat divino te ha llenado de gracia y ha pronunciado. El fiat porque quiere descender. Está detrás de mí, pero quiere tu fiat para formar el cumplimiento de su fiat. Ante un anuncio tan grande, tan deseado por mí, pero jamás había pensado que fuera yo la elegida, quedé estupefacta y vacilé un instante, pero el ángel del Señor me dijo, no temas, reina nuestra. Tú has encontrado gracia ante Dios. Tú has vencido a tu Creador. Por eso, para cumplir la victoria, pronuncia tu fiat. Yo pronuncié el fiat y, oh, maravilla, los dos fiat se fusionaron y el verbo divino descendió de mí. Mi fiat que era valorado con el mismo valor del fiat divino, formó el germen de mi humildad, la pequeñita humanidad que debía encerrar al verbo, y fue cumplido el gran prodigio de la encarnación. Oh, potencia del fiat supremo, tú me elevaste tanto de volverme poderosa hasta poder crear en mí aquella humanidad que debía contener el verbo eterno, que cielos y tierra nos podían contener. Los cielos se estremecieron y toda la creación se puso en actitud de fiesta, y recreándose de alegría, cantaban sobre la casita de Nazaret para dar los homenajes y saludos al Creador humanado. Y en su mundo lenguaje decían, un prodigio de los prodigios, que sólo un Dios podía hacer, la inmensidad que ha empequeñecido la potencia, se ha vuelto impotente, su altura inenarrable, se ha dejado hasta el abismo del seno de una virgen, y al mismo tiempo ha quedado pequeño e inmenso, potente e impotente, fuerte y débil. Hija mía, querida, tú no puedes comprender lo que sintió tu mamá en el momento de la encarnación del verbo. Todos me apuraban y esperaban mi fiat, podría decir omnipotente. Ahora, hija querida, escúchame, cómo te debe importar el hacer y el vivir de voluntad divina. Mi potencia existe todavía, hazme pronunciar mi fiat sobre tu alma, pero para hacer esto quiero el tuyo. Por sí solo no se puede hacer un verdadero bien, sino que siempre entre en dos que se hacen las obras más grandes. Dios mío, Dios mismo no quiso hacer las cosas por sí solo, sino que me quiso a mí, junto, para formar el gran prodigio de la encarnación. Y en mi fiat y en el suyo formó la vida del hombre. Y Dios, se ajustó la suerte del género humano. El cielo no estuvo más cerrado. Todos los bienes venían encerrados en medio a los dos fiat. Por eso pronunciamos juntas, fiat, fiat, y mi amor materno encerrará en ti la vida de la divina voluntad. Por ahora basta. Mañana te espero de nuevo para narrar a mi hija lo que siguió a la encarnación. El alma, mamá bella, yo me siento sorprendida al escuchar tus bellas lecciones. Ah, te ruego que pronuncies tu fiat sobre mí y yo pronuncio el mío, a fin de que quede concebido en mí aquel fiat que tú tanto suspiras que como vida reine en mí. Florecita, hoy para honrarme vendrás a darme el primer beso a Jesús y le dirás por nueve veces que quieres hacer su voluntad y yo repetiré el prodigio de hacer concebir a Jesús en tu alma. Reina poderosa, pronuncia tu fiat y crea en mí la voluntad de Dios. Y agradeciendo esta lectura tan hermosa, te saludo y te digo, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Que Mamita María nos arrulle en sus brazos, nos bendiga y nos dé una noche reparadora. Amén.